Amigos de Sports Venezuela, aquí estamos con Kennedy y Corona. Kennedy, el año pasado hasta AA estuviste con los Astros Houston y hoy con esta oportunidad, este año, de estar en el campo de entrenamiento de Ligas Mayores con el equipo. ¿Cómo te sientes? Primero que todo, le damos gracias a Dios por la oportunidad de estar hoy aquí y nada, me siento bastante bien, orgulloso de todo lo que he logrado y contento de saber lo que me espera más adelante. Desde el momento en que recibiste esa notificación de que ibas a estar acá, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando te dijeron vas a estar en el sprint training de Grandes Ligas? Mira, una oportunidad más para demostrar lo que hay dentro de mí, el talento que quiero que todo el mundo sepa y bueno, nada, contento, alegre y como te dije, contento de saber qué es lo que me espera más adelante. Has ido subiendo casi que año a año en cada uno de los niveles de los Astros de Houston y ahora con el reto mayor de dar ese último salto, ¿no? Estuviste en AA, como decíamos, y ahora a ver si puedes ganarte un puesto en el roster de los Astros de Houston. ¿Qué es lo que más has disfrutado hasta ahora de esta experiencia en el sprint training acá en West Palm Beach? Mira, todo es muy emocionante disfrutar con todas estas estrellas que están aquí, Altube, Jordan, Vela, esos peloteros que han logrado tantas cosas en este negocio. Es emocionante cada día disfrutar con ellos, aprender de ellos y pues nada, eso. La rutina, ¿cómo cambia en comparación con la del sprint training de ligas menores a este del de grandes ligas? Todo cambia, todo cambia. Es el mismo béisbol, pero es más inteligente el béisbol, un poquito con menos, más confianza. Los peloteros de grandes ligas son más inteligentes, pero es lo mismo todo. El año pasado, dentro de ese crecimiento, ¿qué fue lo que más te hizo crecer como pelotero, lo que viviste el año pasado? Mira, aprender cada día, confiar en Dios, confiar en mí, cada día trabajar. Eso fue la clave del éxito, confiar primeramente que todo en Dios y pues las cosas me fueron saliendo poco a poco. Ya para cerrar, Kennedy, un saludo a toda la gente que te está viendo, que te está apoyando, quizás los que no habían escuchado de tu nombre, ahora que sepan que estás aquí buscando una oportunidad en grandes ligas. Sí, sí, un saludo a la gente de Barranquita, de Venezuela, Maracaibo, sigan apoyando y bueno, nada, gracias por todo. Gracias, Kennedy.